Y así es, Lorena, la citó como imputada en indagatoria para el día de mañana a los Tribunales Federales de Dolores. Florencia Guijo, la abogada, en los últimos días incluso dio una serie de entrevistas en distintos medios en las que reconoció que ella fue contactada por gente de la Agencia Federal de Inteligencia, que ella conocía desde antes, y que le pidieron armar una suerte de discurso en lo que tiene que ver con obra pública. Con lo cual hizo un pedido, se juntó luego con Farinha, y de alguna manera ella reconoció que lo coachó para que Farinha se arrepintiera en las diferentes presentaciones judiciales que declaró como arrepentido contra Cristina Kirchner. Por eso, Ramos Padilla, la cita a indagatoria para el día de mañana debe presentarse en Dolores, y vos recordarás incluso que otra abogada, Giselle Robles, también dijo e implicó al actual Ministro de Justicia, Germán Garabano, que fue parte de un encuentro en donde también se habría armado la declaración de Farinha. Así que es un escándalo, ¿no? Mientras tanto está en duda la competencia de Ramos Padilla en la causa o un juez de Comodoro Pi. Sí, exactamente. Ya hubo un dictamen del fiscal de Cámara, Petigiani, para que la causa no quede más en poder de Ramos Padilla. Esto tiene que tener resolución por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata, que se especula va a ser o lo que resta de esta semana o bien entrante la otra. La semana que viene. Sí, exactamente, que va a tener una definición, pero mientras tanto te digo, hay muchas declaraciones ya sea de testigos o de nuevos imputados como el caso de esta abogada. Adrián. Sergio, estas supuestas revelaciones que se van conociendo ahora y que son el motivo de la indagatoria, ¿ponen en peligro el inicio de alguna causa, de algún juicio oral o el avance de alguna causa? Bueno, hasta el momento fue el intento de la defensa, Adrián. Han pedido la defensa de Báez citar, circularlo en el actual juicio que se está haciendo por la ruta del dinero K, juicio donde Fariña es arrepentido y los jueces dijeron no a lugar. Porque claro está, estas causas, incluso la de los cuadernos, no solamente está construida con una prueba única, sino que es un cúmulo de pruebas que va más allá de estas que tal vez están bajo sospecha, con la cual están bastante fuertes, bastante sólidas.